En primer lugar hablamos de la dieta mediterránea que para eso es la nuestra, todos conocéis que la dieta mediterránea fue nombrada en el año 2010 patrimonio intangible de la humanidad y la razón por la que fue determinada con estas características es porque tiene un montón de elementos que la definen como una dieta equilibrada y saludable en el largo plazo, vamos a ver qué nos aporta esta dieta mediterránea y sobre todo una de las cosas más interesantes de nuestra dieta y es el arte de cocinar, nosotros somos gente mediterráneos que nos gusta cocinar, nos debería gustar. ¿Qué elementos definen desde el punto de vista alimentario la dieta mediterránea? La dieta mediterránea se caracteriza por el consumo de verduras y frutas, consumo elevado de verduras y frutas, consumo de cereales, preferentemente los que derivan del trigo, pero nosotros por ejemplo en nuestro caso preferentemente en la comunidad valenciana y en la costa de levante somos consumidores de arroz, consumo de grasa preferentemente aceite de oliva y por lo tanto aceites que tienen grasas mono y poliinsaturados, comemos o deberíamos comer panes integrales, tratamiento ligero de los cereales, uso de especias como puedan ser el orégano o la pimienta o otro tipo de especias y además también de otra serie de saborizantes de origen vegetal como son el ajo, la cebolla, bueno vegetales en definitiva, que nos sirven para dar sabor a los alimentos y luego tomamos como una de las características de la dieta mediterránea el consumo de vino. en cantidades pequeñas. Esta sería la pirámide de la dieta mediterránea que hizo la fundación dieta mediterránea para su presentación como patrimonio intangible de la humanidad, como veis si os fijáis en la base de la dieta mediterránea no hay ningún alimento, en la base de la dieta mediterránea está nuestro estilo de vida del mediterráneo, es decir, lo más importante, lo que está en la base, lo más grande, lo que hace que tengamos esa dieta mediterránea o lo que hacía que teníamos, que tuviésemos esa dieta mediterránea era nuestro estilo de vida y nuestro estilo de vida pasaba por tener una actividad física a diario, acordaos que en tiempos pretéritos lo que se hacía sobre todo era un trabajo muy manual, entonces ahora que estamos modernizados lo que tenemos que hacer es aumentar ese ejercicio, ese trabajo manual en forma de ejercicio físico, de actividad física. Luego tenemos un descanso adecuado, nosotros tenemos periodos de tiempo en los cuales lo que hacemos es un descanso, la famosa siesta, que lo que nos va a permitir es consumir o realizar la digestión de manera adecuada, sabéis que cuando estamos haciendo la digestión nuestros niveles de actividad bajan, nuestro cerebro está dedicado, todo el flujo sanguíneo va al estómago a realizar ese extra calor de digestión que necesitamos para el consumo de los alimentos adecuados y después la absorción de los mismos, y por lo tanto si en ese momento lo que hacemos es estar relajados tranquilos, lo que hacemos es mejorar nuestra calidad de vida, somos una ciudadanía que convive, que vive en la calle, que nos gusta salir y eso también hace que nuestro estilo de vida sea característico, fomentamos la biodiversidad como cultura mediterránea, la biodiversidad y la estacionalidad de los productos y por tanto ese es uno de los puntos claves, el retorno a la dieta mediterránea pasa por el retorno a los productos de estación, consumir los vegetales que nos corresponden en la estación que nos corresponde, y también con la proximidad, es decir consumir los alimentos que están más cerca de nosotros, productos tradicionales, locales, que son además respetuosos con el medio ambiente, y luego el pasar por lo que habíamos visto el arte de cocinar ¿no? las actividades culinarias. Vale, por encima de esa parte de estilo de vida en la pirámide de la dieta mediterránea patrimonio intangible está el consumo o la ingesta de agua, tenemos que tener un consumo adecuado, una hidratación adecuada para que nuestro organismo funcione correctamente, somos básicamente agua, más del 80% de un individuo adulto es agua y por lo tanto necesitamos mantener los niveles adecuados de hidratación, que es preferentemente a base de agua, pero también podemos consumir infusiones etcétera siempre que no vayan azucaradas. Por encima ya tendríamos los productos que debemos consumir en cada comida y ahí nos están dando cereales, perdón, si cereales, vegetales y frutas y fijaos que también va el aceite de oliva, el aceite de oliva como ingesta en cada comida y por lo tanto formando parte muy importante de la dieta mediterránea, evidentemente como aliño de las verduras o formando parte de los sofritos etcétera de cada uno de los platos de la cocina tradicional, siempre en los tamaños de ración adecuado que hemos visto en módulos anteriores. Por encima cada día hay que ingerir evidentemente algún tipo de grupos de alimentos característicos como puedan ser los frutos secos que tenéis ahí y también especias, ajo etcétera para aromatizar los platos y eso lo que nos va a permitir es reducir el consumo de sal porque los platos ya tienen características por otra serie de sustancias y eso también contribuye a una mejora en la calidad de vida y en la dieta adecuada. Por encima de este grupo tenemos los lácteos y después ya tenemos a nivel semanal que hay que consumir semanalmente determinadas raciones de carnes, preferentemente las carnes magras frente a las carnes grasas, las carnes blancas frente a las carnes rojas, el pescado frente a la carne, esas serían las características de la dieta mediterránea, también consumo de legumbres, consumo de huevos. Por encima consumo de patatas y el consumo de carnes rojas y comidas precocinadas. Y ya en lo más alto de la pirámide de la dieta mediterránea, el consumo de dulces, tartas, etcétera, postres que son excesivamente azucarados, dejarlo a un consumo ocasional, menos de una vez por semana. Bien, esas serían las características básicas de la pirámide de la dieta mediterránea incluyendo, como os he dicho, el estilo de vida. Aquí algunos, algunas características, por ejemplo, ¿qué nos aportan carbohidratos complejos? Pues el consumo de pastas, cereales integrales, legumbres. Esto lo que hace es que esos cereales complejos se vayan liberando paulatímenamente en sangre, por lo tanto no haya picos de glucosa y eso contribuye también o favorece una adecuada captación de la misma por parte de las, un control de la insulina y una captación de la glucosa en las células. Evitas así también formación de grasas, acidosis y otros trastornos que estén asociados. Niveles importantes, consumo en la dieta mediterránea, importantes de fibras porque somos consumidores de cereales, de hortalizas y de frutas. Y esta fibra, como hemos visto antes, regula función intestinal, también puede contribuir a la reducción, a la absorción de los niveles de, a la reducción en la absorción de los niveles de colesterol en sangre, etcétera. Con la dieta mediterránea aporta también grasas saludables procedente de los pescados y también procedentes del aceite de oliva y eso lo que nos hace es equilibrar el nivel de ácidos grasos entre saturados y monoinsaturados. y poliinsaturados que necesita el organismo. El consumo de aceite de oliva además se ha visto que contribuye a la reducción en los niveles de colesterol. Tiene un 80% de ácido oleico y también tiene vitamina E, como hemos visto, antioxidantes que nos van a favorecer la prevención o que están contribuyendo a la prevención o a la reducción del riesgo de algún tipo de patologías. Consumo de grasas procedentes de pescados, que pues bueno tiene esa función también grasos de la serie omega 3 que son fundamentales en la aparición, en la creación de fosfolípidos para las membranas celulares. Y algunos también que favorecen o tienen capacidad para llevar a cabo determinadas reacciones químicas en el organismo. Muy importante. Vitaminas y minerales que nos aporta la dieta mediterránea que proceden evidentemente del consumo de las verduras y de las frutas. Y después también como característica, no olvidemos que la dieta mediterránea los tres pilares básicos son los cereales, es el aceite de oliva y también es la uva y por lo tanto de la uva viene el vino. No hay que olvidar que el vino es una bebida alcohólica y por lo tanto no está recomendado el consumo de bebidas alcohólicas. Pero el vino consumido siempre dentro de las comidas y en cantidades pequeñas, pues nos puede estar aportando algún otro tipo de esas sustancias que hemos visto tipo antioxidante debido a flavonoides y taninos que tiene. Que bueno pues puede ser o se ha visto que hay alguna asociación con la prevención de determinado tipo de patologías cardiovasculares o prevención de algunas sustancias perdón anticancerígenas. Pero no está recomendado evidentemente el consumo de bebidas alcohólicas. Y luego la característica fundamental de nuestra dieta mediterránea, aparte de los alimentos, es que nosotros cocinamos. Todo el mediterráneo, desde Italia, Grecia, la parte del norte de África, somos culturas que cocinamos mucho, que tenemos esa tradición, tradición culinaria que no es tan importante en otros países del norte de Europa. Nuestras recetas son mucho más variadas, pero también son mucho más sabrosas, tienen una riqueza por ejemplo en el caso de las especias que le proporciona unas propiedades organolépticas muy características. Pero también hay que tener en cuenta que debemos saber cocinar los alimentos. A veces lo que hacemos es mal cocinarlos de manera que están sobre cocidos y si una de las características principales por las que consumimos por ejemplo los vegetales es porque nos aportan determinadas vitaminas y minerales. que si las cocemos demasiado resulta que si son sensibles a la acción del calor se pierden o se reducen y si los ponemos en exceso de agua los minerales van a pasar al agua, pues al final hemos perdido parte de esa importancia que tienen esos productos. Con lo cual la tecnología culinaria, es decir saber cómo cocinar los alimentos, cuáles son las mejores técnicas para cocinar cada tipo de platos, también es muy importante dentro del concepto de dieta mediterránea. Entonces en general recordar que la dieta mediterránea se caracteriza por el consumo alto de determinados grupos de alimentos como puedan ser los cereales, puedan ser las hortalizas, las verduras, los vegetales, las legumbres, el consumo de aceite de oliva como grasa preferente, todo eso sazonado pues con especias etcétera que potencian los sabores de esos productos y alguna pequeña el consumo de vino formando parte siempre de las comidas y en pequeñas cantidades. Gracias por ver el video.